La cruenta guerra entre los Mayos y los Chapos continúa su curso en el estado de Sinaloa, en medio de enfrentamientos, ejecuciones y levantones. De acuerdo con el semanario sinaloense Río 12, la batalla se centra en la capital del estado, en Culiacán, donde ambas facciones han focalizado sus combates en un aparente cambio de estrategia, pues dentro de la ciudad cesaron los enfrentamientos entre los grupos rivales y las fuerzas de seguridad, así como la exhibición de convoys de hombres armados, pero se recrudecieron los levantones y ejecuciones, así como los mensajes de advertencia a través de cadáveres abandonados semidesnudos, encobijados o envueltos en plástico. Un bando les coloca rebanadas o cajas de pizza y el otro sombreros, informó el semanario sinaloense. Entre el lunes 9 y el jueves 20 de septiembre, al menos 85 personas han sido privadas de su libertad, de acuerdo con el colectivo de búsquedas a Huesas Guerrera, mientras que la Fiscalía General del Estado y el Registro Nacional de Desapariciones, establecen 61 personas desaparecidas con denuncia ante las autoridades. Al respecto el día de hoy, un comando armado privó de la libertad a dos hombres en la colonia Laurel Espinos. Además rafaguearon la fachada del domicilio ubicado en la esquina de las calles Campanillas y Alue, de donde se llevaron a los masculinos. Más tarde se informó que se trataba de dos trabajadores que se encontraban arreglando el portón de la vivienda, cuando el grupo de hombres armados arribó y disparó contra la fachada de la casa. Familiares identificaron a uno de ellos como Edgar Alfredo Morales Díaz. La tarde de ayer domingo, un hombre fue privado de su libertad por un grupo armado sobre una de las calles de alturas del sur en Culiacán. La víctima se trasladaba a bordo de un vehículo cuando fue interceptado por civiles armados en la esquina del bulevar Juan Leifón y la calle Monte Ancares. En el sitio quedó abandonado un vehículo tipo sedán color gris, así como poncha llantas que aventaron los civiles armados. En otro hecho un joven fue trasladado de emergencia a un hospital con múltiples impactos de bala, luego de que intentaran privarlo de su libertad al norte de Culiacán. Los hechos ocurrieron sobre la carretera a Tepuche, en el sector ladrillera de Loma de Rodriguera, al norte de la ciudad, donde señaló que lo intentaron privar de su libertad y al forcejear le dispararon en repetidas ocasiones. Fueron elementos de la Guardia Nacional quienes al patrullar por el lugar observaron al joven herido y solicitaron una ambulancia. El joven presentaba cuatro impactos de bala en el glúteo izquierdo, pie izquierdo, brazo derecho y muslo izquierdo. Un hombre fue localizado asesinado a balazos en las inmediaciones del campo Florencia perteneciente a la Sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán. El hallazgo se reportó alrededor de las cinco horas de esta mañana, sobre un camino de terracería a un costado de una cerca de alambre en un área enmontada. La noche de ayer domingo, un grupo de sujetos fuertemente armado ingresó por la fuerza a una vivienda ubicada sobre la carretera Culiacán-Vitaruto a la altura del kilómetro 5. Luz Noticias informó que los sujetos armados que viajaban a bordo de varias camionetas, derrumbaron el portón para poder ingresar al inmueble. Río 12 informó de manera extraoficial, que dicho domicilio pertenece a los padres del comandante de la Policía de Investigación Rosario Eras López, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de julio, cuando fueron detenidos el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. También conocido como comandante Chayo, fue señalado de ser escolta personal del Mayo Zambada. Río 12 informó que el comando llegó alrededor de las 20 horas, derribó un portón y luego ingresó. Una versión señala que los delincuentes amenazaron a las personas que se encontraban en el lugar y luego se marcharon, y otra asegura que varios de los presentes fueron privados de su libertad. Ninguna información ha sido confirmada por las autoridades. Juan Carlos no era un criminal, es una campaña que se ha viralizado en redes sociales para exigir justicia por Juan Carlos Sánchez Palacios, un hombre de 34 años que fue asesinado durante el operativo en el sector Tres Ríos, en el que se pretendía detener a Jorge Humberto Figueroa alias el 27 Ola Perris, jefe de seguridad de Los Chapitos. Luego de que el gobernador del estado lo señalara como uno de los tres civiles agresores que fueron abatidos durante los enfrentamientos suscitados el pasado sábado, en redes sociales amigos y familiares de Juan Carlos Sánchez publicaron que el joven no era delincuente, sino que murió intentando rescatar a su familia de uno de los departamentos del edificio donde ocurrió el tiroteo. Exigen justicia, y aclaran que no era ningún civil armado, criminal, gatillero o delincuente, como se manejó en las versiones de las diferentes dependencias. El joven fallecido trabajó en el área de defensoría jurídica de la sindicatura de procuración en el ayuntamiento de Culiacán hasta el 1 de junio de este mismo año. Fue el propio alcalde Juan de Dios Gámez Mendíbil quien confirmó que presentó su renuncia para emprender su negocio de comida saludable. Hay que verlo, ¿eh? Y desde ahora les digo todo el caso en donde haya daños colaterales, como el caso que les he dicho, el caso de los civiles que les roban el carro y todo esto. Voy a hacer un decreto y una vez se los digo ahí a ustedes de Finanzas para que podamos apoyar a las personas que sus carros no están asegurados hasta determinado tope para que los que están asegurados seguramente que el seguro se los paga. Ya se estableció un criterio de que el robo pues es una de las causales por las cuales el seguro debe actuar. Y así como lo vamos a hacer con las personas civiles que pierden el carro, que se los roban, por eso es muy importante que tengan la cultura de denuncia. Hay que denunciarlo, hay que presentar la denuncia en la fiscalía para efecto de que nosotros lo tengamos como banco de datos, esa denuncia y podamos actuar. Desde ahora les digo los vamos a apoyar. Y lo mismo haremos con los lamentables casos de pérdidas de vida por razones colaterales. Y mientras todo esto sucede, Río 12 describe a una ciudad semiparalizada que canceló su vida nocturna con escuelas cerradas y un comercio que se atrevió a abrir pero con horarios recortados. Los festejos del 493 aniversario de Culiacán, a celebrarse el último fin de semana de septiembre, fueron pospuestos debido a la ola de violencia que se vive en la capital sinaloense. El concierto de la banda MS y la Feria Infantil de Juegos Mecánicos, con la que se celebraría a lo grande el aniversario de la ciudad, se llevarán a cabo hasta nuevo aviso. Finalmente el secretario de Seguridad Pública del Estado Gerardo Mérida Sánchez, informó sobre los resultados de los operativos en Culiacán y sus sindicaturas, durante su intervención en la denominada conferencia semanera del gobernador Rubén Rocha Moya. Destacó el aseguramiento de tres inmuebles, 32 personas detenidas, así como casi una centena de vehículos entre camionetas y automóviles, 640 cargadores abastecidos de distintos calibres y más de 27.500 cartuchos, chalecos y equipo táctico diverso. Muy buenos días a todas y a todos los presentes, bienvenidos a todos los medios de comunicación, con permiso señor gobernador. Quiero manifestarles que ya de algunos días de hoy para atrás, con excepción del día sábado, hemos tenido una relevancia, una gran ventaja sobre los acontecimientos que, podemos decirlo con certeza, no se han presentado ni agresiones ni enfrentamientos con las fuerzas de los tres niveles de gobierno. Seguimos, siguen haciendo sus actividades normales, el despliegue, la atención a reportes que se susciten durante el día, durante la noche, 24 horas, 7 días y así para adelante. En ningún momento se ha bajado la guardia. Sigue el reforzamiento de los patrullajes, de las vigilancias que se tienen, no sólo aquí en la ciudad capital, también en las sindicaturas y también en algunos otros municipios que han presentado algún hecho relevante relacionado con agresión o enfrentamiento. Todo ha sido atendido con oportunidad y todo en su momento ha sido encapsulado. Y reitero y dije, excepto lo que pasó el sábado a mediodía. Dentro de todas esas actividades se han tenido reportes positivos, tan positivos que los resultados saltan a la vista. Los tenemos presentes, los tenemos en los medios, los tenemos en toda situación. Ejemplos de ellos son, han sido asegurados tres inmuebles en diferentes localidades aquí de la ciudad capital, reitero, por las fuerzas de los tres niveles de gobierno. Ha habido 32 detenidos, 89 vehículos asegurados. De estos, 89, 16 son vehículos blindados, entre blindaje original y blindaje artesanal. Una patrulla de la policía municipal clonada y una de la policía de investigación. Nueve motocicletas, ocho de ellas clonadas de la policía estatal. También aseguradas 120 armas de fuego largas, 19 armas cortas, cuatro granadas de fragmentación, 640 cargadores para diferentes calibres, 27,536 cartuchos, igual de diferentes calibres y diverso material táctico. Llámense chalecos, llámense coderas, llámense rodilleras y algún otro equipo de chalecos balísticos. Todo esto ha sido como resultado del esfuerzo y del trabajo que día a día realizan las fuerzas de los tres niveles de gobierno. ¿Y cuál es la situación? En cuanto se recibe un reporte en el 911 o el C4, se atiende de inmediato y asiste al lugar la autoridad de este nivel que esté más cercana y de inmediato lo que tenga que activarse, policía estatal, policía municipal o bien ejército o guardia nacional. La coordinación podemos definir, podemos decir que estamos completamente coordinados y como en todo pudiera ser que ustedes, los medios, notaran alguna falla de estas fuerzas, es porque realmente también aceptamos algún error que podamos haber tenido, pero también recordar que somos humanos y más todavía el tiempo que nos tarda en que salga un reporte y el tiempo que se tarde en llegar al lugar. Dijimos en su momento que tardamos o debemos de tardar menos de cinco minutos y ese es el tiempo que tarda la primer fuerza en llegar. De acuerdo a la magnitud del evento, tendrá que hacerse llegar más fuerzas, del orden en que se llame. Pero todo esto es con el fin de salvaguardar a la sociedad, de mantener la seguridad y hacer que poco a poco vayan tomando su vida con normalidad, sus actividades con normalidad y podamos tener lo que deseamos en todo momento y lo que siempre queremos, tener paz y seguridad no solo en Culiacán, en todo el Estado también. Y puedo decirles que todo este impulso, toda esta situación, tenemos la coordinación de nuestro gobernador. Siempre nos instruye ahorita. Venimos de la reunión, tratamos el tema y aquí estamos. Primero, para poder decir a ustedes cómo estamos y posteriormente lo que siga para hacer los trabajos que mantengan ese ímpetu para conservar la seguridad. Esto se lo va a dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.